Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca una receta hecha con termomix, pero antes de empezar con la receta recuerda que al final del vídeo te dejo un pequeño resumen con los pasos a seguir para hacerla a mano si la receta te gusta y tú no tienes termomix. La receta de hoy son unos deliciosos champiñones rellenos que luego llevan un poquitito de queso rallado y se gratinan al horno y están buenísimos. Si la idea te gusta quédate a ver la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar una bandeja de champiñones rellenos son de 18 a 24 champiñones frescos grandes que tendremos los pies separados de los sombreros, 200 gramos de jamón serrano en tacos, un pimiento rojo pequeño, 60 gramos de aceite de oliva, 40 gramos de vino blanco, una pizca de sal, una cucharadita de perejil, 500 gramos de agua y queso para gratinar. Para empezar con la receta lo primero que haremos será, como os dije en los ingredientes, separar los sombreros de los champiñones de los pies y lavarlos bien. Después vamos a añadir el jamón serrano, los pies de los champiñones, el pimiento rojo y el aceite al vaso. Vamos a picarlo todo programando 6 segundos en velocidad 7. Cuando haya pasado el tiempo, vamos a programar 3 minutos, temperatura varoma y velocidad 1. Añadimos el perejil, la pizca de sal, que depende de cómo esté desalado el jamón será más o menos, y los 40 gramos de vino blanco. Cerramos el vaso y programamos nuevamente 3 minutos, temperatura varoma y velocidad 1. Cuando pase el tiempo, con ayuda de una cucharadita vamos a ir rellenando los sombreros de los champiñones que tendremos bien lavaditos. Los rellenamos con la mezcla que acabamos de hacer generosamente, porque esta mezcla está pensada para unos 24 champiñones bien grandecillos, así que debería de llegar sin problema, así que los vamos a rellenar al límite, todo lo que nos entre dentro de los sombreros. A medida que los vamos rellenando, los vamos colocando sobre la bandeja del varoma, pero no os preocupéis si como a mí no os entran todos en la bandeja del varoma. Ponemos los máximos que podamos en la bandeja y algunos en el recipiente varoma, y después colocamos la bandeja encima del recipiente y encima de la bandeja la tapa del varoma. Sin falta de lavar el vaso, añadimos el medio litro de agua. Tapamos la Thermomix y colocamos el recipiente varoma en su posición. Programamos 5 minutos, temperatura varoma y velocidad 2. Pasado el tiempo, ponemos los champiñones en una fuente apta para horno y los espolvoreamos con el queso para gratinar. Los gratinamos hasta que el queso esté dorado. Y ahora os dejo el resumen de la receta para hacerla a mano. Picamos los pies de los champiñones, el jamón serrano y el pimiento y los sofreímos todos juntos con el aceite unos 4 minutos. Pasado el tiempo añadimos el vino, una pizca de sal, el perejil y dejamos que se haga todo otros 3 minutos más. Rellenamos los sombreros de los champiñones con la mezcla anterior y cocinamos 10 minutos a 180 grados en el horno, previamente precalentado. Ponemos el queso rallado por encima de cada champiñón y gratinamos al horno hasta que el queso esté dorado. ¿Qué te han parecido los champiñones? A mí cuando los probé me encantaron y pienso repetir seguro. Y si te ha gustado no olvides darme me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejarme un comentario con tus sugerencias para próximas recetas. Nos vemos el martes con una nueva videoreceta.